Ese día mi pistola, ese duro se mancha de sangre Ese día me ganaré a mi padre y ese llanto que tiró mi madre Ese día lloran otros, y hoy les toca vestirse de lujo Aprender a lo que se sienten, cuando en casa se vela un dibujo Y lloré siendo un chiquillo Cuando había asesinado a mi padre Y por qué, por qué mataron La herida que tenía mi madre No parto que le dijera al matón lo que el joven decía Desde ese arma hasta los dientes Esperando el encuentro ese día Se buscaron, se encontraron Y sus armas dispararon fuego Y con balas en sus cuerpos Muy silencios se quedaron luego Ya llegó la madre triunfa Y a caballo se llevó a su hijo Y aún vive con su madre Y aún vive con su madre